Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una en punto de la tarde, es lunes 16 de septiembre de 2024 y les vamos a acompañar hasta las 3 en punto. Dos horas por delante para contarles y para acercarles todo lo que está pasando aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y también a través de las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como cada día con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y con la compañía, por supuesto, desde hoy, ya venimos días atrás acompañándoles desde las 2, pero ahora regresamos a nuestro horario habitual de 1 a 3 con Lucía Roales. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Y esa es la principal noticia, lo adelantábamos el viernes, pero horario habitual, dos horas desde hoy, de lunes a viernes, para contarles a todos los oyentes de Vive Radio todo lo que está pasando en nuestra comunidad. Vamos a poner el foco en muchas cuestiones que enseguida les comentamos y también estamos pendientes de las noticias y de la actualidad en Castilla y León. Sí, así es. Lo vamos a contar a partir de las 2 y 5 y también a las 3 y 5. Haremos un pequeño espacio de información autonómica. Estamos muy pendientes de esas reuniones del presidente de la Junta, de Alfonso Fernández Mañueco, con los portavoces de los grupos políticos de las Cortes, porque, bueno, se tienen que buscar acuerdos de cara a este nuevo curso político, a lo mejor también de cara a esos presupuestos de 2025. Estamos muy pendientes porque se está produciendo en estos momentos, como decimos. Lo detallaremos todo más a partir de las 2 y 5. Eso es, y demás cuestiones. Hoy, por ejemplo, Óscar Puente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha visitado también la comunidad. Ha visitado Valladolid. Bueno, de hecho, continúa en Valladolid hasta ahora. Ha comparecido hace unos minutos. También tendremos la oportunidad de escucharle. Ha sido un fin de semana, y digo fin de semana, pero hay que añadir también la mañana de lunes trágico en cuanto a las carreteras, porque han fallecido seis personas en las carreteras de Castilla y León entre el sábado y la mañana de este lunes. Seis fallecidos y doce heridos, se dice pronto, pero es un balance muy negativo que les ampliaremos también a partir de las 2 de la tarde. Vamos a hablar de muchas cuestiones. Vamos a hacer también un balance de las lluvias torrenciales y los efectos que el temporal ha dejado en los últimos meses en nuestra comunidad. ¿Cómo han avanzado esos pueblos, como por ejemplo Medina de Río Seco, en la provincia de Valladolid, o el Espinar, en la provincia de Segovia? He mencionado algunos, pero vamos a estar en muchos más. Para saber, como digo, cómo están avanzando esos pueblos en cuanto a la recuperación de esos bienes que se vieron afectados por el temporal, y también para saber si han recibido esas ayudas que solicitaban en el momento que se vieron afectados por las lluvias y por las inclemencias climatológicas. Vamos a estar en Zamora, que este fin de semana ha celebrado el Fromago Cheese Experience, sin duda la feria de los quesos más importante de nuestra comunidad, una de las más importantes del país, y por qué no decirlo, también de prestigio internacional. Estaremos en Palencia, donde va a comenzar la edición número 45 del Festival de Teatro Ciudad de Palencia. Les vamos a dar consejos, si son ustedes víctimas de eso conocido como el síndrome postvacacional. Yo creo que es importante. Nuestro compañero Alberto Sánchez Casado ha elaborado un reportaje interesante que, como decimos, van a tener la oportunidad de escuchar. Y a partir de las 2 de la tarde, toda la información, todas las noticias, la última hora de todo lo que ocurre en nuestra comunidad, y también estamos pendientes del deporte. El viernes analizábamos lo que teníamos por delante durante el fin de semana. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los resultados y también a escuchar los sonidos más destacados en la página deportiva. Nos acercamos a la 1 y 5 minutos de la tarde. Vamos con todo esto y con muchas más cuestiones hasta las 3, aquí, en Vive Castilla y León. Un mundo infinito de historia. En el Museo de las Villas Romanas. De tradición, en el Museo del Van. Y de encanto, en el Castillo de Fuenzaldaña. De belleza, en el Canal de Castilla. Y de naturaleza, en la increíble finca de Matallana. Un mundo infinito donde de tener el tiempo en la Villa del Libro. Donde descubrir los sabores más auténticos en el Museo del Vino. Y donde disfrutar de la gran variedad de actividades del Valle de los Seis Sentidos. Reconecta con lo que realmente importa. Valladolid avanza. Diputación de Valladolid. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Donde vive la información. Este sonido que están escuchando, por fortuna. No se ha registrado en los últimos días en nuestra comunidad. Pero no hace falta marcharse muy lejos para vivir una situación como lo que están escuchando en este audio. Son las lluvias que, por ejemplo, hace un par de semanas, hace 15 días, se registraron en la localidad vallisoletana de Medina de Ríoseco. Allí llegaron a caer hasta 35 litros por metro cuadrado en apenas unos minutos. Unas lluvias torrenciales que, lógicamente, tuvieron sus efectos en el municipio mobiliario, zonas como, por ejemplo, parques públicos que se vieron afectados. Medina de Ríoseco es el último ejemplo de una lista que incluye a otras localidades de la comunidad, como el Espinar, en la provincia de Segovia, o las también vallisoletanas de Viana de Cega. Son, como digo, ejemplos de los últimos meses, pero hay muchos más en Castilla y León. Hemos querido viajar hasta estos pueblos de la comunidad para conocer cómo han conseguido solventar todos esos desperfectos ocasionados en el municipio y también si han recibido esas ayudas que solicitaron en el momento. Habrán escuchado hablar muchas veces de eso que conocemos como declaración como zona catastrófica. De hecho, el alcalde de Medina de Ríoseco, David Esteban, lo ha solicitado la semana pasada. Vamos a tratar de ordenar todo esto que estamos comentando y también queremos ponernos en contacto con una aseguradora, Lucía, porque es importante conocer también cuál es la versión de esas compañías que son las que, en esos momentos, tienen que cubrir buena parte de todos esos gastos. Vamos a ordenar todo esto, como digo. Hace poco más de un año, la noche del domingo 3 de septiembre de 2023, no fue fácil para muchos habitantes del municipio segoviano de El Espinar. Muchos de ellos pasaron horas achicando agua, recogiendo enseres, retirando vehículos que cortaban las calles por las que no podían pasar por el agua o temiendo, viendo crecer la altura de la inundación provocada por una dana. El municipio llegó a registrar 147 litros por metro cuadrado, siendo las mayores precipitaciones de Castilla y León y las segundas de toda España, solo por detrás de la localidad gaditana de San José del Valle, donde se acumularon 172 litros. Tras dos meses de espera, el gobierno no declaró la zona como catastrófica y aún quedan acciones desde entonces por llevar a cabo en materia de reparaciones. Javier Figueredo es el alcalde de El Espinar. Y ahora lo que nos queda es lo que no hemos podido arreglar nosotros, que era lo que no dependía de nosotros, no que no hubiéramos querido, sino que no dependía de nosotros el poder hacer esa obra. Entonces, bueno, ya se ha licitado, se va a empezar ya con ello y espero que los vecinos que están sufriendo esos retrasos, pues que poco a poco al final ya puedan ver un poco cumplido el que no tenga un problema. El 21 de enero de 2024 se produjo un desbordamiento del río Cega a su paso por el municipio vallisoletano de Viana de Cega, que afectó a 23 vecinos y a 10 viviendas del municipio. Una crecida muy similar a la del año 2013, donde los datos que remitía la CHD subrayaban que no se iba a producir este episodio y que la situación sería más liviana y se podría aguantar gracias al espigón que ya se construyó en 2013. Pero la sorpresa se produjo con la llegada de más agua que los propios medidores estimaban. Tiempo después, las ayudas prometidas por el subdelegado del gobierno en Valladolid no llegan. Escuchamos al alcalde de Viana, Alberto Collantes. Desde que esas ayudas nos digan están, hasta que podamos realizar esas obras. Y luego, una vez realizadas, justificar para que se nos abone, porque nos tocará adelantarlo, etc. Bueno, pues mucho me temo que nos iremos a finales del 2025. Las danas, Lucía, son un fenómeno atmosférico habitual y pueden producirse en cualquier momento del año. Pero es especialmente peligroso en los meses de verano y otoño, cuando la temperatura superficial del mar es alta y hay más evaporación, ¿verdad? Eso es. Con el otoño a la vuelta de la esquina ponemos el foco en este problema que puede causar estragos, como venimos contando, en viviendas y también en edificios públicos, en vehículos. Si sufrimos las consecuencias de una lluvia torrencial y se nos inunda la casa o el coche, ¿nos lo cubre el seguro? Hablamos ya con Jorge González, responsable de formación en MAFRE de Castilla y León. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Lucía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de qué nos cubre el seguro a la hora de que suframos una inclemencia meteorológica en el vehículo, en la vivienda. Bueno, lo hemos visto recientemente, también tiempo atrás. Entramos en el otoño, época de lluvias por excelencia y puede que de repente caiga una tormenta muy fuerte y nos rompa la luna del coche o nos estropee la chapa del vehículo, se nos inunde la casa. A lo mejor, en este tipo de situaciones, ¿cuán cubiertos podemos estar? Pues mira, te comento. La cobertura de daños ocasionados por fenómenos atmosféricos la contemplamos en cualquier póliza, tanto de automóviles como de hogar. Es importante matizar que se cubren los daños, por ejemplo, por lluvia a partir de una determinada intensidad, igual que los daños causados por viento. Las rachas tienen que ser de una determinada intensidad para que efectivamente podamos entrar a dar esa cobertura. ¿Por qué? Pues porque lo que cubrimos las compañías son siniestros, son siniestros, una falta de mantenimiento. Entonces, cuando efectivamente hay una lluvia que causa daños en una casa, sí, y en todas las demás no, pues no se considera un siniestro como tal, sino que ahí seguramente haya otro tipo de problemas, ¿me entiendes? Entonces, cuando cae lluvia de una determinada intensidad, racha de viento a partir de 80 kilómetros por hora, daños por granizo y por nieve con cualquier intensidad, ahí sí que efectivamente damos la cobertura. Esa cobertura la damos tanto en seguros de automóviles como en seguros de hogar. En seguros de automóviles, pues tú piensa que podemos cubrir, las pólizas pueden ser a todo riesgo o a terceros. Si la póliza está a todo riesgo, pues el cliente lógicamente no tiene ningún tipo de problema porque lo tiene cubierto. Si la póliza es a terceros, pues existe una cobertura específica que es la de los daños atmosféricos. Entonces, si tiene que contratar el cliente esa cobertura de daños atmosféricos, pues le cubriríamos los daños que se le han causado. Ocurre lo mismo con el hogar. En hogar, pues hay una cobertura que lo que te cubren son los daños a la vivienda y, en caso de que ocurra este tipo de situaciones, pues también damos la cobertura. La damos nosotros, nosotros te hablo las compañías de seguros, ¿vale? Yo te hablo el nombre de Máfer, pero bueno, cualquier compañía de seguros, salvo que sea un siniestro en el que tenga que intervenir el consorcio. Es decir, hablábamos antes de intensidad. A partir de una determinada intensidad, ya quien interviene es el consorcio. Entonces, cuando interviene el consorcio, las compañías lo único que hacemos en ese caso es la tarea de intermediación, ¿vale? El consorcio tiene una serie de situaciones, pues de inundaciones extraordinarias, de riadas, de tempestades ciclónicas, que están regulados por una normativa específica y ahí es el propio consorcio el que atiende el siniestro. Entonces, ahí nosotros lo único que hacemos es intermediar. Vale. Una cosa importante es que el consorcio no atiende a todos los perjudicados, sino que a las compañías lo que nos pide es la póliza para ver si se da cobertura o no. ¿Por qué te digo esto? En una póliza de automóviles, sabes que el seguro de automóviles es obligatorio tener contratada la responsabilidad civil. El consorcio te atiende si, además, tienes contratada alguna cobertura voluntaria. Por ejemplo, yo contrato la cobertura de lunas. En esa cobertura de lunas está incluido un pequeño recargo a favor del consorcio y, en caso de que ocurra un siniestro que sea consorciable, el consorcio sí que me va a atender. Y ahí nosotros lo que hacemos es la tarea de intermediación. Vale. Y ocurre lo mismo con las pólizas de hogar. El consorcio lo que nos pide es que aportemos la póliza y tú cubres continente y contenido y, bueno, pues en función de lo que tenga cubierto el cliente con nosotros, es el consorcio el que indemnice. Y nosotros lo que hacemos es la tarea de intermediación. ¿Daños que se pueden producir? Bueno, pues lo que comentábamos, en un coche puede haber una granulizada y, entonces, te causa daños en la chapa. Si lo que te rompe es la luna, piensa que, en el caso de los automóviles, también puede tener la cobertura de lunas. Entonces, aunque no tenga el atmosférico, con el todo riesgo no habría ningún tipo de problema. En tema de hogar hablamos sobre todo, por ejemplo, cuando hay viento, se pueden producir daños en toldos, en cubiertas, en muros de hogares. Entonces, pues bueno, pues ahí lo que tratamos siempre es de asesorar a los clientes cuando van a contratar la póliza, lo que se les cubre, lo que no se les cubre, pues para que luego no haya lugar a malentendidos. Entonces, si una persona tiene, ahora pues lo que dices, comienza el otoño, comienza el otoño y comienza el mal tiempo. Como comienza el mal tiempo, pues podemos estar mejor preparados para ello o peor preparados. Lo suyo es que la gente tenga los mantenimientos en condiciones para que no haya problemas con los canalones, con los sumideros, con tal, de tal forma que si hay una pequeña lluvia, pues se produzca el siniestro. Pues no sería un siniestro como tal, sino que sería falta de mantenimiento. Pero lo que buscamos sobre todo es que estén cubiertos para que si hay una lluvia, pues como la última que ha habido en Río Seco o hace unos, en el mes de agosto también hubo una en Burgos, pues que fueron lluvias importantes que causaron daños. Oye, pues ahí lo que se hace es poner todo el operativo en marcha para atender esos siniestros. Aunque Castilla y León no sea una zona donde frecuentemente se produzcan lluvias torrenciales, como sí puede suceder en otras comunidades autónomas de España, cada vez es más la gente que está concienciada de esto y asegura, en este caso, el vehículo a todo riesgo o contrata un seguro de hogar que le cubra este tipo de problemas. Sí que vemos que la gente está más concienciada porque, además, cada vez que hay una situación de estas, se suele avisar. Las autoridades lo ponen en comunicación a través de los medios y la gente, oye, pues a través de la tele, de la radio, de internet, pues sí que sabes, estás mucho más pendiente del tiempo y sabes la previsión que va a haber, cosa que hace unos años pues no se sabía. Está habiendo un incremento en cuanto a este tipo de fenómenos y eso pues sí que repercute en que esa necesidad está. Estando esa necesidad, pues ahí hay gente que sí que lo tiene interiorizado y entonces sí que lo quiere contratar para tenerlo cubierto. Y yo te hablo desde el punto de vista de Mafra, lo que intentamos es que, tanto cuando hacemos la venta vía telefónica o a través de las oficinas, dar el asesoramiento y explicar lo que te decía antes, lo que no cubrimos y lo que sí que cubrimos. Y esto pues si lo pones con ejemplos, la gente sí que lo entiende y siempre tendemos a, oye, pues pones el ejemplo con el seguro del coche. ¿No lo quieres a todo riesgo? Pues perfecto. Vamos a ver dentro de las coberturas a terceros, si quieres robo, incendio, lunas, daños causados por especies cinegéticas. Y ahí hablamos siempre de los daños causados por fenómenos atmosféricos porque, claro, esto cada vez es más frecuente. Y por lo menos que sea el cliente el que decida, oye, pues sí que lo quiero tener cubierto o valorando la relación calidad-precio, pues que decida que no. Pero nosotros ese asesoramiento sí que lo damos porque, desgraciadamente, pues cada vez es más, cada vez es más usual. Ya te digo que tienes razón en lo que dices, no es Castilla y León una zona, no es como puede ser Valencia, que hay lluvias torrenciales. Pero, bueno, el mes de septiembre lo hemos tenido en Río Seco, en el mes de agosto lo hemos tenido en Burgos. Son siniestros que, además, sí que han sido de una intensidad como para que tengamos que intervenir. Y en ese caso, pues lógicamente la gente contacta con nosotros, los clientes, y les damos todo el servicio. Jorge González, responsable de formación en MAFRE, Castilla y León, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos explicado esto también. Muchas gracias a ti, Lucia, muy amable. Hablamos, adiós. Hasta luego, gracias. Con acumulaciones de agua por encima de esos 30 litros por metro cuadrado, ocasionando inundaciones puntuales. La estación meteorológica de Medina de Río Seco registró una acumulación de hasta 44 litros por metro cuadrado en 24 horas, de los cuales esos 35,2 correspondieron a la intensa tormenta de la que estamos hablando. David Esteban, el alcalde del municipio, contaba en los micrófonos de Viverradio Valladolid los efectos más inmediatos. Bueno, a día de hoy hay muchas consecuencias visibles. Uno se puede pasear y ve que faltan centenares de árboles. Uno se puede pasear y a nada que mira a los tejados ve esas consecuencias. Cómo hay naves que han perdido los tejados completamente o que los han perdido parcialmente. O incluso bloques de pisos en los que, francamente, el temporal ha hecho verdaderos estragos. A partir de ahí, ¿qué es lo que está sucediendo desde que sucediera? La catástrofe el pasado 31 de agosto. Bueno, por lo que se están sucediendo son aquellas gestiones, si cabe, más administrativas, burocráticas, esas comunicaciones a los correspondientes seguros. Y a partir de ahí también nosotros hemos hecho una comunicación y tratamos de establecer una línea en la que la información llegue a todos los vecinos, a todas las vecinas. Evidentemente, existen ya algunas ayudas a las que se pueden concurrir y acometer determinados daños, que es la línea de emergencias. El pasado 11 de septiembre se aprobó por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Ríoseco la petición de zona catastrófica. Algo que ya adelantaba David Esteban. Que Ríoseco necesita una ayuda que va más allá de la emergencia, una ayuda para afrontar esa recuperación. Ahora ya sí es el momento y pedimos que sea con facilidad, pedimos que sea pronto, pues que se apruebe esa declaración. Y a partir de ahí que venga una línea de ayudas, si cabe y si puedo hacerlo, pues con un poco más de rapidez de la que se está tomando a la hora de otras catástrofes. Entonces, pienso en estos momentos en la última de ellas, en el caso de Diana Seba, de Rábano, que en el mes de enero sucediera, ya por el 21 de enero. Y que todavía hoy no tiene convocada esa línea de ayudas. Nosotros esperamos que muy pronto el Consejo de Ministros lo pueda aprobar y a partir de ahí que muy pronto también puedan existir esas líneas de ayuda para afrontar. Esa recuperación desde toda la parte, tanto pública como privada, porque, francamente, los daños han sido cuantiosos. El regidor Ríosecano ha asegurado que desconoce cuál va a ser la respuesta por parte del Gobierno central. Para la decisión del Consejo de Ministros, hoy es el día en el que no tengo un feedback. Francamente, no sé cuál va a ser la respuesta del Consejo de Ministros. Nos instan a que la clave de todo esto, en parte, es justificar el fenómeno meteorológico. Es algo que, francamente, excede de nuestras competencias. Desde el primer momento solicitamos un informe a EMET y, en estos momentos, estamos a la espera de que la subdelegación del Gobierno nos remita ese informe definitivo de la EMET. Y, a partir de ahí, yo creo que es notorio, es palpable, es clarísimo. Y, a partir de ahí, necesitamos de esa ayuda excepcional, de esa ayuda extraordinaria a la recuperación que llegue, efectivamente, esa declaración y que venga a paliar una situación absolutamente excepcional, absolutamente extraordinaria, pero de la que la localidad de Medina Ríoseco, todos y cada uno de los vecinos y los diferentes negocios que han sufrido daños clarísimos, pues que tengan esa línea de ayudas para poderlo afrontar y volver a esa normalidad. Bueno, pues estaremos pendientes, como es lógico, en la sintonía de Vive Castilla y León, de cómo va avanzando la situación en todos estos municipios y en muchos otros de la comunidad, si esa declaración y esas peticiones de zona catastrófica finalmente se conceden por parte del Gobierno. Y, lo que más importante, que lleguen esas ayudas para poder reparar todos esos daños. Los daños, por fortuna, son materiales y no personales, pero son daños materiales que tienen un coste y que, lógicamente, requieren de dinero por parte de las administraciones para poder arreglarlos y que todos estos municipios, pues, vuelvan a la normalidad cuanto antes. 1 y 24, nos vamos hasta Zamora. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y, además, es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento, me gusta. Para emocionarte. Es un ser transistor a todos lados hasta dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se echa el nombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Donde vive la información. Y les decía que nos marchamos ahora hasta Zamora. Y lo hacemos porque Fromago Cheese Experience ha cerrado su edición del año 2024. Y tras cuatro días de feria, anoche echaba el cierre, como decimos, para decir adiós a una edición de récord absoluto, según los organizadores, que ha superado cualquier expectativa inicial, con 350 expositores y más de 1.200 tipos de queso, tanto nacionales como internacionales. La repercusión que ha dejado en la capital zamorana durante estos días hace que Fromago Cheese Experience sea, sin duda, uno de los eventos de mayor relevancia económica y social para Zamora, tanto para la ciudad como para el conjunto de la provincia. Todavía no conocemos las cifras oficiales. De hecho, en la mañana de este lunes se han reunido los organizadores para tratar de alcanzar un balance que van a ofrecer en las próximas horas a todo el mundo. Pero, como decimos, los propios organizadores reconocían, y también muchos de los expositores, que ha sido una edición de récord con miles y miles de personas que se han acercado a disfrutar de esta segunda edición de Fromago. Queremos compartir unos minutos en la sintonía de Vive Castilla y León con Sara Fregeneda, presidenta de EILZA, la Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, a falta de confirmación oficial de esos datos por parte de la organización, creo que todo el mundo está de acuerdo en que Fromago ha sido todo un éxito, cuatro días en los que Zamora ha recibido a miles de personas para disfrutar de los mejores quesos de nuestro país, también internacionales y, por supuesto, de la provincia de Zamora, ¿verdad? Así es. Yo creo que después de estos cuatro días tan intensos que hemos vivido, nadie puede negar que Zamora ha estado llena de vida, que ha habido una cantidad de gente que no esperábamos nadie. La primera edición ya nos sorprendió a todos, pero a mí esta me ha dejado alucinante y sin palabras con la capacidad de convocatoria que han tenido todos los quesos y todo el sector quesero y, bueno, desde la organización estamos felices, pero sobre todo porque los queseros y los expositores se han ido contentos, han vendido, han disfrutado del queso y de esta fiesta que hemos montado durante estos días en Zamora. Esto que está comentando Sara no es hablar por hablar porque muchas veces siempre decimos sí, ha sido un éxito, se ha acercado mucha gente, pero en este caso yo puedo dar fe de que es verdad y, lógicamente, Sara todavía con más conocimiento de causa, pero yo tengo muchos amigos que a través de las redes sociales les he visto este fin de semana o durante estos días que se han acercado a Zamora y han compartido muchas fotos y muchos vídeos disfrutando de todos estos quesos y, además, Sara ha coincidido y en eso yo creo que también hay que estar satisfecho por ello. Justo ayer jugaba el Zamora partido de Primera Federación en el Ruta de la Plata contra la Cultural Leonesa y fueron 1.500 aficionados de León y muchos de ellos, he hablado y han estado en Fromago, o sea que también aprovecharon para disfrutar de la feria y también este fin de semana se ha jugado en Zamora la Copa de Castilla y León de baloncesto, es decir, se han acercado gente desde otras ciudades, quizás en un principio por otro motivo, pero también muchos de ellos han podido disfrutar de Fromago y eso también hace que, bueno, pues se acerquen a conocerlo, compren un queso, se gasten dinero y todo eso contribuye a que esta segunda edición, como decías, haya sido todavía más increíble que la primera. Así es, al final del sábado, tanto sábado como domingo hemos podido ver a personas con las camisetas de los equipos por aquí y, bueno, pues igual que el resto, pues estaban disfrutando del queso, disfrutando del ambientazo que había en Zamora, porque no se puede decir de otra manera, que aquí los zamoranos nos piden que hagamos una feria de estas cada tres meses, creo que va a ser un poquito imposible, pero no, la verdad es que yo creo que ha sido un cúmulo de cosas, de trabajo bien hecho por parte de muchas administraciones, por parte de todos los queseros, por parte de muchas empresas, de los patrocinadores, que todos hemos querido sumar para conseguir un bien común para todos, para Zamora, para el sector y al final pues se ha notado, o sea, estos cuatro días yo vengo, cuando vengo, yo soy de Saramanca, cuando vengo a Zamora pues al final la vez es una ciudad muy tranquila y estos cuatro días era imposible caminar por la calle de la cantidad de gente que había, esa ha sido la realidad. Y qué importante es ahora es que se hagan este tipo de eventos en ciudades como Zamora, porque cuando hablamos de Castilla y León y salen datos, salen cifras, estudios, y hablamos la España olvidada, muchas veces Zamora aparece como la provincia de España, o sea, de las 51 provincias que hay en nuestro país, Zamora aparece, como digo, la primera en muchos datos, pero claro, en el sentido negativo, pues a lo mejor la provincia donde menos jóvenes hay, la provincia donde más la gente se tiene que marchar para buscarse oportunidades en otras provincias, como decimos, lo comentamos mucho aquí en Vive, Castilla y León, y precisamente ahora estamos hablando de Zamora todo lo contrario, por algo positivo, por una feria que ha celebrado su segunda edición, que dentro de dos años, en 2026, celebrará la tercera, que ya se está hablando de ello e incluso se espera que vuelva a ser un éxito. Claro que así será, de hecho tenemos las fechas que, si no me equivoco las tengo aquí a mano, el año 2026 se van a celebrar del 17 al 20 de septiembre, eso es. Pero como decía, estamos hablando de Zamora por algo positivo, es importante que se organicen, que la gente se junte, se reúna, para llevar a cabo este tipo de eventos y poner en valor, pues en este caso, Industrias Lácteas, Zamora, la importancia que tiene el queso y todo lo que engloba a la industria láctea en la provincia, oye, pues vamos a llevar a cabo una feria que venga gente, no solo de Castilla y León, sino de toda España, y también expositores internacionales, para poner en valor lo que tenemos y quién sabe, a lo mejor es gente que luego apuesta por Zamora en otros ámbitos y eso ayuda a crecer la ciudad y la provincia. Ese es el empeño que hemos tenido desde el principio, al final los queseros estamos acostumbrados, los que tenemos empresas un poco más grandes, a movernos por medio mundo para dar a conocer nuestros productos y Fromago al final lo que queremos es que se convierta en ese reclamo para que el mundo venga hasta Zamora. La feria nos consta que ha tenido impacto a nivel también internacional, que se habla de ella fuera de España. Entonces, en una segunda edición, conseguir eso es… O sea, no puedo describir con palabras lo orgullosos que estamos de haber conseguido eso porque es que es una maravilla. Que el haber conseguido que sector público, sector privado, que instituciones, que empresas un poco de todo tipo, nos hayamos conseguido unir para potenciar todo eso que comentas del sector, estar orgullosos desde el ganadero y el agricultor que está en el campo, que ordeña a sus vacas, a sus ovejas, que recoge la leche, hasta la industria láctea que la transforma y el consumidor que después disfruta del producto, yo creo que es que eso es para estar súper orgullosos de poner en valor lo que tenemos en Zamora, que muchas veces por dedicarnos al sector primario nos da vergüenza decirlo y hay que estar muy orgullosos porque es que es lo que tenemos y es el valor y el potencial que hay en Zamora y en muchas otras partes de Castilla y León. Y es un poco parte del éxito de Fromago y de lo que hemos vivido aquí estos cuatro días, que yo no me voy a olvidar de los ríos de gente que había por las calles de Zamora. Es muy importante esto que comentabas, Sara, de la cadena de producción, desde el ganadero o el agricultor hasta la última pata, podemos decir, de toda esa cadena de valor hasta que llega el consumidor final y adquiere el producto, como ha ocurrido durante estos días con Fromago, ponerlo en valor y eso del sector primario, que no tenemos que lógicamente sentirnos avergonzados, todo lo contrario, ponerlo en valor de la materia prima y la calidad de los productos que nacen y que surgen aquí en nuestra comunidad y en este caso en la provincia de Zamora. Oye, Sara, ¿cuántos quesos se pueden llegar a probar en un día? Porque he hablado con amigos que me dijeron, he probado más de 50, acercándose hasta las casetas. ¿Se pueden probar 50 quesos de verdad en un día? Puedes probar todos los que quieras hasta que te hartes tú de queso. Pues date cuenta que había más de 200 queserías diferentes y cada una de ellas mínimo dos, tres tipos de queso tenían. Entonces, si tú te quieres hacer todo el recorrido, te puedes probar 600 tipos de queso diferentes, pero no creo que te dé el estómago para tanto. O sea que tus amigos perfectamente han podido comer 50 tipos de queso sin ningún problema y en una corta distancia también. Que eso es importante. No, pero es que yo cuando me dijeron 50, digo, oye, que yo soy de esos porque soy adicto al queso, no puedo comer sin queso, o sea, necesito tener la cuña encima de la mesa siempre. Además, lo sustituyo por el pan, que yo ya me he hecho la idea, digo, mira, seguro que va a ser más sano comer con queso que comer con pan. Hombre, ayer tuvimos una charla aquí con Javier Fontecha, que es científico del CSIC, que ya nos confirmó que científicamente comer hasta 60 gramos de queso al día es beneficioso para la salud. Así que el queso es buenísimo y hay que consumirlo. Pues estoy seguro que ahora mismo, mi madre que nos está escuchando en casa, Sara, se está llevando las manos a la cabeza porque cada vez que no hay queso a la hora de comer, digo, pero ¿cómo no puede haber queso, por favor? Y ella siempre me dice, bueno, pues coges, vas a comprarlo y ya está, ¿sabes? Es muy fácil cuando voy el fin de semana hasta el pueblo, ¿sabes? Entonces, o sea, no puede faltar el queso encima de la mesa y una feria como Fromago, pues lógicamente lo pone en valor en Zamora, en la ciudad, en la provincia. Me alegro mucho de que haya sido un éxito esta segunda edición. Mañana seguramente ya conoceremos los datos y las cifras oficiales, los contaremos aquí en la sintonía de Vive Radio. Dentro de dos años volveremos a hablar seguro, Sara, cuando se celebre la edición de 2026, del 17 al 20 de septiembre, pero que seguro que durante este tiempo también nos ponemos en contacto porque hay que poner en valor las cosas buenas que se hacen en Zamora y en este caso Fromago Cheese Experience es una feria que ha llegado con fuerza, 350 expositores, más de 1.200 tipos de queso nacionales e internacionales y hay que poner en valor todo lo que se hace en Zamora, que son muchas cosas y muchas cosas buenas. Sara Fregeneda, presidenta de ELIZA, Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora. Un gusto compartir estos minutos en la sintonía de Vive Castilla y León y enhorabuena por la parte que te toca. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. 1 y 36. Seguimos en la sintonía de Vive Castilla y León. Escucha todos nuestros podcasts completos en cualquiera de las plataformas. Amazon Music, E-Vox, Pubimo, Spotify, Apple Podcast, Cast, Box, Deezer, Podcast Addy, Radio Public y Spreaker. Mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León. En Vive, vive lo tuyo. Vive Castilla y León, en Vive Radio, donde vive la información. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar, aparte de esto... Y cuántas veces han escuchado esta canción de Luis Aguilé, cuántas veces la habremos cantado y cuántas veces habremos estado de acuerdo con la letra, ¿verdad? Yo tengo que confesarles que hoy es uno de esos días, porque uno se levanta por la mañana intentando regalar una sonrisa a la vida después de un fin de semana largo, muy largo. Voy a contarles que he estado en Logroño, despedida de soltero, 22 amigos, 22, nos hemos llegado a juntar. Tres días increíbles, muchas risas, momentos para recordar con gente que es la leche, además relacionando con la feria de Fromago. En un mes se casan Diego y Sandra y claro, entre tanta risa, tanta alegría, pues se pueden imaginar que dormir y descansar entre poco y muy poco. Llega el lunes, suena el despertador, 7 de la mañana, comienza una nueva semana, pones toda la ilusión del mundo para venir a trabajar, se ríe nuestro compañero técnico Ángel de Jesús. Y claro, la mañana comienza a torcerse, un protagonista que no responde a las llamadas, otro que no contesta a los mensajes, una grabadora que había que llevarse y que de repente se queda olvidada en la redacción. Podría seguir, ¿eh? Todo esto ha pasado esta misma mañana, en la mañana en la que Vive Castilla y León regresa a su programación habitual de dos horas. Bueno, pues pese a todo esto, parece que estamos consiguiendo sacarlo adelante, gracias al trabajo de muchos compañeros, de Lucía Roales, de Ángel, de David Alonso, que luego nos va a contar todo lo que está pasando en esa ronda de reuniones entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes. Pero como digo, de golpe y porrazo, llega una mañana en la que se junta todo. Y creo que por primera vez he sido víctima de eso que mucha gente llama el síndrome posvacacional, porque hace cuatro días, como quien dice, estaba regresando de vacaciones. Pero, ¿realmente existe? ¿Cómo podemos minimizar esos efectos que nos generan tantos problemas en nuestro día a día? Las respuestas las van a escuchar en un reportaje muy interesante que ha elaborado nuestro compañero Alberto Sánchez Casado. La entrada del mes de septiembre siempre trae consigo un tiempo de readaptación a la normalidad. Los meses de julio y agosto acostumbran a representar la mayor parte de las vacaciones de la gente, que normalmente inicia el noveno mes del año con nuevos propósitos y retos para su vida. Este cambio, en numerosas ocasiones, viene de una manera brusca, que para muchos cuesta asimilar y procesar con relativa facilidad. Hablamos del ya famoso síndrome o estrés posvacacional. Es normal sentirse ciertamente mal por el fin de las vacaciones de cada uno, pero siempre teniendo en cuenta y en mente que es algo rutinario, y por lo que tenemos que afrontar de la mejor forma posible, porque toca sí o sí volver al trabajo, al día a día. Y para conocer un poco más a fondo este concepto, esta idea, hablamos con la psicóloga Consuelo Cuenca, quien nos explica detalladamente el estrés posvacacional. Hay unos días después del verano, después de las vacaciones, que esto nos va a conducir un poco a volver a la rutina, a la normalidad, y que aunque hayamos pasado esas fabulosas vacaciones, hay algunas personas que descubren un poco que les resulta difícil actuar con normalidad dentro de su rutina diaria, sintiéndose muchas veces frustrados ante esa vuelta a la cotidianidad, y no tener nada a corto plazo, así que elegirá ilusión. O dicho de otra manera, es lo que generalmente se denomina síndrome posvacacional. Y hay una serie de características que lo podemos definir así de forma genérica. Es ese concepto que surge como un cuadro de debilidad generalizada, de astenia, incluso muchas veces afecta al sueño, hay ciertas dificultades, síntomas de ansiedad, reduce la capacidad de concentración, e incluso, por supuesto, influye bastante en el rendimiento laboral, lo reduce. Es como una falta de tolerancia al trabajo que se caracteriza por esa sensación como de desidia, de hastío, y que en algunas ocasiones es como una sensación así de angustia vital, que puede llevar a un bloqueo en el cual la persona que lo presenta es como incapaz de tomar decisiones. Y en otras veces, pues cierta irritabilidad o de forma progresiva, pues es como una sintomatología más propia de un cuadro depresivo. Pero bueno, hay que asustarse. Este síntoma no es superior a unos 15 días. Y si tras estas dos semanas se sigue con esos síntomas, pues es recomendable acudir a un profesional de medicina y de psicología, para ver qué fuentes subyacentes hay ahí. Unas semanas de adaptación que todos tenemos que afrontar y que si a uno le afecta en mayor medida y ya le supone un problema para encarar su rutina, debe acudir a un experto. Pero si ya sabemos el porqué, vamos a ahondar y a incidir en los factores que concretamente pueden causar este estrés. Entre los factores del síndrome postvacacional, pues hay varios, ¿no? Desde esa brevedad de las vacaciones, ¿no? Que desgraciadamente algunas personas no disponen de ese tiempo suficiente de días para disfrutarlas y son tan cortas que generan muchísimo estrés o ansiedad y no las disfrutan. En otro caso, pues todo lo contrario, muy largas, demasiado largas. Entonces se puede desconectar en exceso y la vuelta es como cuando se empieza a complicar con el día a día, ¿no? Pero pese a todo no hay un consenso sobre el número de días de vacaciones idóneo, ¿no? Otro factor podría ser la no desconexión de la rutina. Esto que es muy típico que miramos y me... Como que no hay suficientes días de vacaciones, ¿no? Y, claro, al estar realmente conectado con el trabajo a través del teléfono o llamadas telefónicas, pues no se consigue ese descanso óptimo y el cansancio que es acumulativo de distintos meses, pues va en aumento y no se reduce. También afecta mucho el tema de los desajustes alimentarios y de horarios de descansos. Eso es nuestro reloj biológico, nos lo altera, ¿no? Y nuestros biorritmos, bueno, pues son variables, ¿no? Bueno, generalmente este síndrome es una sensación como depresión que genera, bueno, pues el tener que afrontar la incorporación al trabajo, a las clases, a la rutina diaria, ¿no? Y, bueno, a veces también se acompaña de cierta tristeza o de frustración, porque los gastos económicos, bueno, pues a veces han hecho excesos vacacionales, por decirlo de alguna manera. Esto englobaría, por decirlo de alguna manera, unos cuantos factores del síndrome vacacional. Y para afrontarlo con tranquilidad y, sobre todo, con garantías de que no nos afecte hasta llegar a ser algo perjudicial para nuestra salud, los consejos y pautas se antojan muy necesarios. Muchas veces se hace programar el regreso con antelación, ¿no? Contar con un par de días, ¿no? No solamente para ordenar la ropa, las maletas, sino también para habituarse un poco a la nueva rutina de la vuelta al trabajo, o del día a día, ¿no? De lo que solamos hacer de las tareas cotidianas. Respetar las horas de sueño. Normalmente, cuando hemos estado de vacaciones, nos acostamos tarde, dormimos siestas. Entonces, bueno, esa alteración, pues afecta también a la salud y también al rendimiento en un momento dado en el trabajo. Moderar ese consumo, a veces, de alcohol y de cafeína. El alcohol, al fin y al cabo, es un depresor, ¿no? Y lo que puede agudizar son los síntomas del síndrome postvacacional. Y la cafeína, todo lo contrario. Muchas veces, la cafeína o todas las bebidas estimulantes, pues nos puede generar mayor sensación de estrés, de ansiedad. Practicar actividades de ocio y deporte, es decir, mantener esa actividad física, ese grado de ocio adecuado, pues favorece la reincorporación mucho más paulatina. Además, esa liberación de endorfinas proporciona con mucha sensación de optimismo, de bienestar. Y sobre todo, mantener una actitud positiva, pensamientos positivos. Es decir, esto es clave para caer en ese sentimiento de tristeza, abatimiento, deseagobia, ¿no? Recordar el por qué estamos motivados para volver al trabajo, a estudiar o a los quehaceres diarios. Seguro, yo siempre digo que ir a trabajar con una sonrisa es mucho mejor, que ir de forma enfadada, porque hay que trabajar y hay que hacer las cosas. Pero bueno, muchas veces hay algo enriquecedor en el trabajo, en nuestro día a día, ¿no? Percatarse muchas veces de que se ha tenido esa oportunidad de descansar, de relajarse, de disfrutar, es como cargarse las pilas, ¿no? Y si no han sido los suficientes, bueno, pues pronto vendrán otros. Ser un poco más optimista, ¿no? Y ver una perspectiva más renovada, ¿no? De nuestro ritmo de vida diaria, ¿no? Y sobre todo, no hacer como se hace muchas veces a primeros de año, con los propósitos, ¿no? De decir, como he comido mucho, como he dormido mucho, pues voy a bajar peso, voy a dejar de fumar. Bueno, vamos a intentar que esos objetivos sean atractivos, pero alcanzables. Y bueno, sobre todo en general, comportamientos saludables, ¿no? Que favorezcanse bienestar físico-psicológico, hacer actividades conjuntas con la familia, con los amigos. Y una cosa que muchas veces nos equivocamos, que pensamos que podemos, y es abordar todos los problemas de golpe. Y eso es un gran error. Hay que ir despacito a poco, dosificar las tareas, dar prioridad a las cosas, ir resolviendo los problemas de uno en uno, y eso nos va a favorecer nuestra reincorporación. Pues tomen nota. Resolver los problemas de uno en uno. Así, todo será más fácil y tendremos más posibilidades de evitar el estrés que, obviamente, nadie desea tener de compañero. Por ello, Consuelo nos da, probablemente, el mejor truco, consejo o como lo quieran interpretar. Nosotros se lo decimos. Otra cosa es que no siempre sea fácil conseguirlo. Hay que ir a trabajar con alegría. Que hay que ir a trabajar contento, aunque no nos guste mucho. Porque, mira, esto es un poco la actitud, ¿no? La actitud que tenga el individuo va a ver una perspectiva más positiva o más transformadora. Entonces, si tú tienes una actitud negativa, esto se retroalimenta. Entonces, vamos a generar pensamientos positivos y eso se contagia al resto o se intenta contagiar y, bueno, es mucho más agarrado. La teoría la tenemos clara, pero hay que ver en las calles si realmente la gente consigue o no pasar pronto esa página de las vacaciones y enfocarse al 100% en el trabajo. Siempre cuesta, porque el verano tarda mucho en llegar y se pasa pronto. Pero, bueno, ya llevo unas semanas trabajando y ya me he acostumbrado. Pero, centrándome en el momento, sí, efectivamente. Sobre todo porque se me ha hecho muy corto. A medida que te vas envejeciendo, se hace más corto. Pues, si puede ser, tratar de que no sea un corte radical. Es decir, si tu trabajo te lo permite y tu tiempo, seguir de modo, quizás, descendente, haciendo cosas que hacías en vacaciones para que estas no corten de raíz. No se corten, pues, qué sé yo, si todavía hace buen tiempo, darte un baño, si es posible, salir un poco por las tardes, compartir una cerveza con los amigos, cosas que en invierno, salvo los fines de semana o las fiestas, no se suelen hacer. De tal modo que, bueno, dejarlo de un modo descendente a medida que va llegando ya el tiempo del otoño. Aunque haya cerrado durante verano, después a la vuelta, o sea, yo el verano me he estado preparando las clases para ahora abrir y dar esas clases. Entonces, tienes vacación, pero no es comparable a la de un funcionario, por ejemplo. O sea, los autónomos no tienen ese tiempo vacacional como para ya poder... No te lo montes tú. Pero en mi caso, pues, casi que vacación intermitente, digamos. O sea, que es otro tipo de vacación y otro tipo de estrés, supongo. O sea, eso no permite desconectar del todo de esa rutina. O sea, no, porque no empiezas un ciclo, sino que has estado preparándolo ya en cuanto has acabado uno, has empezado el otro, no hay un descanso. Es la costumbre, ya estás acostumbrado y ya no afecta tanto. Pues no pensarlo. Directamente es una cosa que hay que hacer, que te obligas a... Porque tienes un trabajo y tienes que hacerle y le haces y ya está. Tampoco hay que planteárselo. Y esperar a las siguientes vacaciones. Pues bien, bien. ¿Cómo lo vamos a llevar? No nos podemos quejar, hay que estar positivos. Nada, no. Hay que estar positivo y estar contentos. A mí personalmente no me ha costado mucho porque me gusta mi trabajo. Tengo un periodo vacacional amplio, soy docente. Entonces, bueno, regresar es como una vuelta a retomar, algo que a uno le ilusiona. El parón es tan grande que en ocasiones es retomar, recordar todo y acostumbrarte. Si tienes una vida bien amplia en cuanto a hobbies y gustos, pues retomar es complejo, ¿no? Quizás el mayor truco es amar lo que haces. Entonces, retomar cuando te gusta lo que haces, pues quizás no sea un peso tan grande. Pues a mí no me cuesta nada. Soy autónoma y tengo muy pocos días. Entonces, me adapto perfectamente a los días que tengo y cuando tengo que volver. No la tengo porque son muy pocos días. Suelo coger seis días o así, entonces poca cosa. Ah, no, yo bien. Si hay que trabajar, se trabaja. No hay más. Sí cuesta, pero si al final sabes que te tienes que incorporar, yo tengo la suerte de poder elegir cuándo puedo irme de vacaciones. Entonces, bueno, y no disfruto más de una semana o diez días. Por lo cual, bueno, como el trabajo me hace falta para sacar adelante todo por ahora, pero si tengo que acoplar, me acoplo. La verdad es que yo no tengo ningún problema. Como el trabajo me da vida, pues, oye, lo acepto, lo cojo y me pongo con ello a tope. Bueno, mal, sí. La verdad es que cuesta muchísimo entrar otra vez a trabajar y otra vez a... Pero bueno, de todas maneras, volver al ritmo, a la rutina, a mí me gusta. Me gusta la rutina. Luego acabo hasta arriba de la rutina. Pero bueno, ahora mismo apetece. ¿Tú qué tal llevas el post-vacacional? Yo bien, muy bien. Como disfrutamos muchísimo los periodistas de nuestro trabajo, pues seguimos. O sea, que lo tienes vocacional, ¿está claro? Vale, vale. Joder, me acabo entrevistando a usted, ¿eh? Hay usted, temo de usted al trabajo, ¿verdad? Cuando gusta el trabajo, no hay estrés vacacional. Lo que hay, no hay pelota. Ya lo oyen. Incluso a un servidor le terminan preguntando si ha tenido esa morriña de las vacaciones. Y aunque, por supuesto que la he tenido, me uno a la idea de llegar al trabajo con una sonrisa de oreja a oreja y con ganas, ¿por qué no?, de disfrutar de cada aspecto de la rutina. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hemos estado en Zamora, hemos hablado de Fromago Cheese Experience, esta feria dedicada al queso que se ha desarrollado durante los últimos cuatro días y que ha sido todo un éxito. Y ahora nos vamos a marchar hasta otra provincia, concretamente hasta la ciudad de Palencia, porque allí comienza esta noche, de forma oficial, la 45 edición del Festival de Teatro Ciudad de Palencia, que comienza con las representaciones, seis en total, que se van a desarrollar en el Teatro Principal de la capital palentina hasta el próximo 28 de septiembre, en una sección oficial que va a rendir un especial homenaje a los autores contemporáneos vivos, con textos de José Sánchez Sinisterra, Juan Diego Boto, Daniel Veronese, Laila Ripoy o Eusebio Calonge, entre otros también una sección oficial que va a contar con nombres conocidos de la talla de Malena Alterio o Cayetana Guillén Cuervo. Vamos a saludar en la sintonía de Vive Castilla y León al concejal de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Palencia, Francisco Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, un gusto compartir unos minutos con usted, Francisco, como siempre aquí en la sintonía de Vive Radio. El festival comienza esta noche oficialmente, enseguida hablamos de esa gala inaugural, pero ya ha comenzado, podríamos decir, de forma oficiosa durante el fin de semana con varios espectáculos en la calle, gracias a Out The Record, ¿verdad? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Sí, bueno, el fin de semana es la parte un poco previa al festival, donde lo importante es también ganar un poco la calle con el festival, que ha ido estupendamente. Os podéis imaginar, sabéis que las actividades teatrales que se hacen en calle suelen tener bastante trascendencia social, y así ha sido, y bueno, pues es un comienzo diferente, en ese show de récord tenemos alguna actividad más, como una propuesta infantil escolar, y obviamente también este año yo creo que hay una actividad off del festival que es la puesta de largo de Latidos, que es una obra de un autor teatral propio de la ciudad, que creemos que merecía la pena darle ese impulso con un estreno dentro del propio festival, aunque fuera en la parte off. Latidos, que será el próximo 25 de septiembre, y esa parte para el público infantil, que comenta el concejal, sería el próximo día 23 en el teatro principal. Esta noche es esa gala, Francisco, que además va a recibir José Sanchís Sinesterra, el premio de honor, uno de los autores más destacados de la literatura española. Cuéntenle a los oyentes de Vive Castilla y León qué se va a celebrar, qué se va a producir esta noche en el teatro principal de Palencia. Sí, bueno, esta gala, no deja de ser como el final de la edición anterior, donde se encrean los premios de la edición anterior, a los ganadores de la edición anterior, pero al mismo tiempo es el inicio de la edición actual. Esta edición actual está dedicada a autores contemporáneos, sencillamente porque nosotros creemos que el texto literario teatral tiene un peso específico en nuestro panorama nacional, en lo que significa la creación teatral. Somos un país que viene del siglo de oro, donde esos textos han cobrado siempre un valor fundamental y creíamos que habría que hacer una revisión sobre los autores contemporáneos que hoy día están revalorizando esa propia escritura teatral. Y, bueno, pues obviamente hacer un hincapié sobre José Sanchís Sinesterra pues era fundamental porque hoy día es quizá una de esas figuras actuales vivas que son no solo como creador teatral, sino como pedagogo, formador, etc. pues es uno de los grandes referentes del teatro de la actualidad. Creíamos que hacer ese homenaje a autores contemporáneos tenía que empezar con un propio homenaje a José Sanchís Sinesterra. Que va a comenzar, como decimos, hoy, esta noche en el Teatro Principal, a partir de las 8 de la tarde. Estamos hablando de este Festival de Teatro Ciudad de Palencia. La segunda obra, la segunda representación se va a celebrar el día 19 de septiembre, 8 y media de la tarde, 14.4 de la compañía Cia Barco Pirata. En total, Francisco, son seis obras, seis representaciones que se van a producir hasta el próximo día 28. Creo que es importante también que los oyentes conozcan cómo pueden conseguir las entradas. Sé que se puede hacer a través de la página web, www.teatroprincipaldepalencia.es. No sé si hay opción de hacerlo en taquilla y algo que es muy importante, se mantienen los mismos precios que en el año 2023, ¿verdad? Sí, 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 los precios se mantienen, manteniendo los abonos de la misma forma. Creíamos que, de momento, ya el precio era óptimo para poder mantenerlo. Pero sí que a la hora de sacar las entradas, pues como bien dices, hay que remitirse a la web del propio Teatro Principal de Palencia o bien ahora mismo ya en los guías de función, en las taquillas del teatro. Pero es verdad que la venta ya está en marcha desde la semana pasada y que la venta va muy avanzada con bastantes funciones, con las localidades prácticamente llenas. O sea que, bueno, por ahí animo a los que tengan alguna duda a que lo hagan cuanto antes en cuanto a... porque algunas funciones, pues obviamente, esa venta ya está más que avanzada. Nos queda un minuto, Francisco. Hemos hablado en diferentes ocasiones, varios eventos que se celebran a lo largo de todo el año en la ciudad de Palencia. Hace poco hablábamos de las fiestas de San Antolín, pero me vienen a la cabeza también festivales de cine, de fotografía, que son muy importantes. ¿Qué significa para Palencia este festival de teatro Ciudad de Palencia? Porque, sin duda, es uno de los eventos más importantes a lo largo del año. Bueno, eso es fundamental. A mi juicio es una de las piezas claves y tú compones un puzzle de todo el desarrollo cultural de la ciudad. El festival de teatro, por su edición 45, es una de las piezas fundamentales. Primero porque hay un público muy teatral en la ciudad, porque hay un público muy del festival también en la ciudad y después por lo que supone como componente de ese puzzle cultural. Nosotros creemos que el festival de teatro es quizá una de nuestras grandes joyas, porque además el teatro principal, juega un papel fundamental, no solo dentro del festival de teatro, sino en las actividades que propone a lo largo del año en el propio teatro, pero creemos que el festival como tal, igual que la Muestra de Cine Internacional o que el Festival Internacional de Fotografía o que el Palencia Sonora dentro del ámbito musical, juegan un papel que yo creo que son ejes fundamentales de nuestro desarrollo cultural a lo largo del año. Pues no tienen excusa. Son muchos días. Hasta el próximo 28 de septiembre para acercarse a Palencia a disfrutar de esta 45 edición del Festival de Teatro Ciudad de Palencia. Seis obras en total, además de esos espectáculos de calle, gracias a Off the Record, que pueden disfrutar, como decimos, en la capital palentina. Francisco Fernández, concejal de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Palencia. Un gusto, como cada vez que hablamos en la sintonía de Vive Radio, y que sea un éxito esta 45 edición. Un fuerte abrazo. Un abrazo a vosotros aquí, os esperamos. Nos acercamos a las 2 de la tarde, les vamos a dejar en compañía servicios informativos de Vive Radio y nosotros volvemos enseguida con más cosas que contarles aquí, en Vive Castilla y León. ¡Gracias!